Es una presentación de Doctor Selby, para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo. Doctor Selby. El presidente de la República y autoridades de la enseñanza participaron este lunes de la presentación del plan de transformación educativa realizada en la Torre de Antel. Al llegar, el mandatario fue abordado por un grupo de manifestantes de AFUTU que le realizaron reclamos. La Fiscalía solicitó formalizar la investigación contra el ex jefe de policía de Cerro Largo, quien renunciara semanas atrás por un caso de corrupción policial. El ex jerarca es investigado por la presunta alerta a un policía que estaba siendo investigado por hurto y contrabando. Un bebé riverense de 11 meses se encuentra en estado grave por intoxicación con cocaína en el CTI pediátrico de Salto. La Fiscalía investiga si hubo omisión de los padres, ambos consumidores de la droga. La artista Nancy Gugich, una de las creadoras del grupo musical Canciones para no dormir la siesta, falleció a los 76 años. Además, era la referente del espectáculo Canta Cuentos, actriz, docente y compositora. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Además de estos temas, les contamos que en esta jornada se registraron 162 casos nuevos de COVID-19 y hubo un fallecimiento, pero vamos a estar ampliando en los próximos minutos. Vamos a iniciar el desarrollo de los principales temas del día en el departamento de Rocha, donde en las últimas horas se registraron importantes precipitaciones. Para tener una idea, cayeron en menos de 24 horas 200 milímetros. Hubo un número importante de personas que tuvieron que abandonar sus hogares en estas últimas horas. Entre las 5 y las 6 de la mañana comenzaron a llegar los pedidos de ayuda. Tuvieron que actuar tanto bomberos como el Ejército Nacional. 17 personas finalmente resultaron evacuadas. Este es el rescate de un efectivo del Ejército que quedó atrapado por el agua cuando intentó cruzar una cañada en Rocha. Fue cerca del mediodía de este lunes. Estaba agarrado un árbol y lo sacaron los bomberos y la policía. Más temprano, las lluvias intensas obligaron a otros rescates. Próximo a las 5 o 6 de la mañana empezaron con los primeros pedidos de ayuda, en la cual hubo mucha cantidad de agua en tan poco tiempo. Tenemos registradas 23 intervenciones, en la cual tuvimos que evacuar 13 personas, además de vehículos en cursos de agua que quedaron atrapados. Al final fueron 17 personas evacuadas y unas 20 autoevacuadas, que con el correr del día lunes comenzaron a volver a sus casas. La Riviera y el puerto de los botes, en la periferia de la ciudad de Rocha, fueron las zonas más afectadas. Estuvo toda la noche lloviendo, una lluvia mansa, pero constante. Últimamente se puso más grande el acopio de agua. Y ahora tenemos esto de acá, que la rural, ahí esta zona de la rural, siempre fue muy damnificada con las inundaciones. Y esto es muy parecido a lo que pasó hace unos cuantos años acá. Dos dotaciones de bomberos estuvieron trabajando para responder a los llamados. Bueno, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, Soriano, el departamento de Rocha y Colonia, fueron los lugares del país donde precipitó más en las últimas horas. Las intensas lluvias comenzaron en las primeras horas del domingo. Nosotros ya habíamos advertido que iba a ser un domingo lluvioso, que iniciaba por el oeste del país, algunas de estas lluvias puntualmente intensas. Soriano y Colonia fueron los primeros departamentos afectados y ya en la noche del domingo y primeras horas del lunes, las lluvias se concentraron en Rocha. Tal vez lo de Rocha, más allá de las importantes precipitaciones, tiene que ver mucho con algo local, que es si la barra o no estaba abierta, pero bueno, más allá de eso, hubo precipitaciones intensas asociadas a este sistema de baja presión. Según Santa Llana, la lluvia continuará este martes en el este del país, pero con menor intensidad. Al mismo tiempo, desde este martes, también comenzará a disminuir la nubosidad. Las temperaturas en sí, hacia el miércoles jueves, recién comienzan a aumentar ligeramente, pero en sí, la primera semana de diciembre, podemos decir que las temperaturas van a ser de muy ligeramente fresco a templado en la tarde. Es decir, mínimas a nivel nacional en torno de los 12, 15 grados y máximas aquí en el sur y en el este de 21, 24 grados y en el norte entre 25 y 28 grados puntualmente superiores. Señores, la deserción en la enseñanza es de extrema gravedad. Anunciaron hoy las autoridades de nuestro país al presentar lo que es el plan de transformación educativa. La mitad, más de la mitad en realidad, de los estudiantes no terminan el ciclo obligatorio. Esto lo anunció el presidente del Codicen, Robert Silva. En Uruguay, 42% de los jóvenes de 19 años ya abandonó el sistema educativo, 22% asiste con al menos una experiencia de repetición y 36% egresó en el plazo esperado. Los registros son peores en los grupos de menores ingresos económicos y la comparación internacional no favorece al país. Los cinco países en América Latina tienen el privilegio, dicho de manera irónica, de que el menos del 50% de los estudiantes no culminen la educación formal obligatoria. Honduras, Guatemala, El Salvador, la Nicaragua que conocemos y el Uruguay. Esa situación es de una gravedad extrema. Al medir culminación en educación media superior para el 20% de la población con menos recursos, desde 2002 Uruguay avanzó solo 4%, lejos del 165% promedio del continente. Si bien no se detallaron cambios ni especificaron políticas, el Codicen presentó su plan de transformación educativa. La transformación educativa es un proceso permanente. Hoy por hoy la educación necesita de adecuación y de transformación permanente. Nosotros tenemos fechas establecidas en nuestro plan de desarrollo educativo, el 23, en el 22, en el 23, en el 24 y nos proyectamos incluso más. Pero creemos que entre este año y el próximo, el inicio del 2023, tiene que ser el año del inicio de las grandes transformaciones en materia docente, docentes universitarios, en materia de nuevos planes y de nuevos programas, en materia de desarrollo profesional y capacitación de docentes durante el 22. Tienen que ser estos años de disrupción, de cambio, en definitiva de transformación educativa. Este plan de transformación tiene el unánime rechazo de los docentes, según se indicó por parte de la dirigencia de AFUTU, que se estuvo manifestando al ingreso de la Torre de las Comunicaciones, donde se presentó precisamente esta iniciativa por parte de las autoridades de la enseñanza y donde arribó el Presidente de la República. Para los sindicatos, la transformación educativa que promueve el gobierno no es otra cosa que recortes en horas docentes y grupos de estudio, lo que se evaluó en asambleas técnico-docentes. Y fue unánime rechazo. Además de ser unánime rechazo, fue unánime rechazo en las aulas, fue unánime rechazo en las comunidades, y aún así se lleva esto adelante, no se pasa por donde se tiene que pasar, o sea, por las ATD, se viola el artículo 70 de la ley de educación y sin embargo esta reformulación ya nace sin el apoyo popular, sin el apoyo de los docentes. Así se lo plantearon al Presidente de la República a su arribo a Torre de las Telecomunicaciones, donde el Codicen presentó el plan de reestructura. 150 grupos menos en la UTO, ¿qué le parece? Lo sé, que son los centros educativos comunitarios. Los centros de las zonas más pobres se cerraron. ¿Quieres algo o algo no? Yo se lo acerco a través de Pereira, ¿sí? La educación técnica se está destrozando. La gente más necesitada se queda sin grupos. Los alumnos se quedan sin clases. Por favor. Necesito algo para que, si no... La educación es una inversión, no es un gasto. Gracias. El jefe de Estado ingresó al edificio para presenciar el lanzamiento a cargo de Robert Silva y al salir volvieron a detenerse frente a los manifestantes, esta vez sin intercambio. La educación es una inversión, no es un gasto, 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 no es un gasto. Posterior a esta situación, el presidente de la República habló al respecto de lo que vivió allí en la puerta de las comunicaciones de la Torre de Antel. Dijo que no comparte los reclamos de los docentes y señaló que no pudo dialogar con los mismos. La educación venía mal y se votó el cambio, dijo el presidente de la calle. Diálogo tuve más bien pocón, ¿no? Porque yo traté de hablar pero no tenían muchas ganas. Pero entre los gritos que escuché cuando fui a... uno que trata de preguntarle cuál es la plataforma reivindicativa. A ver, para plantearlo en términos generales, la educación urbana estaba mal, estaba mal. No lo digo yo, lo dicen los registros nacionales y las comparaciones internacionales. Entre otras cosas, la gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, por supuesto, pero seguro hay otra orientación. Hoy tuvimos una exposición de los involucrados en la educación, tuvimos una exposición del presidente ANEP, que compartimos y hacia allí va la reforma educativa que necesita el país. Primero, por los malos resultados que viene teniendo hace bastante tiempo. Y segundo, porque este siglo XXI requiere ya no solo poner primer y segundo, esto requiere avanzar porque si no nos quedamos atrás. Los reclamos, le guste o no le guste al gobierno, son legítimos. En este caso, podemos no compartirlos. A todo esto, el presidente del Codicen, Robert Silva, descartó que se vayan a cerrar los centros educativos comunitarios, como planteó la dirigencia de AFUTU durante esta manifestación. Robert Silva dijo que relató falsos y mentiras y respondió a los reclamos de los profesores. El presidente del Codicen explicó que cuando se abren grupos con pocos alumnos, se perjudica a estudiantes de zonas rurales o de bajos recursos. Proyecciones incorrectas en función de la cantidad de alumnos en años anteriores, explican esas decisiones que no son de las autoridades de la enseñanza, aclaró Robert Silva. La apertura de los grupos se ha hecho en diálogo, en el caso de secundaria, entre el inspector correspondiente, los inspectores correspondientes y los equipos directivos, o sea, la comunidad educativa. No llegamos nosotros a decir acá van tantos grupos, acá van tantos. Se ha hecho en base a la evidencia que cada uno constata, cantidad de estudiantes, proyección de matrícula, de promoción, de desvinculación. Y en UTU se ha hecho recorriendo el país y trabajando desde planeamiento educativo y gestión en todos lados. O sea que acá hay muchos relatos, hay muchas cosas que se dicen que lamentablemente pretenden sembrar el terreno con falsos relatos que quieren amedrentar la toma de decisiones y la necesaria transformación educativa. ¿Están entiendo? Sí, también entiendo. Silva también descartó que se cierren centros educativos comunitarios de UTU como plantea el sindicato. No, no es así, es falso. Lo que los centros educativos comunitarios, los seis, hay seis centros. Entonces, fíjense que UTU tiene en el entorno de 200 centros educativos en todo el país. De los 200 centros educativos de todo el país, en el entorno del 90 atienden población de Quintil 1 y 2, en su enorme mayoría. O sea, pongamos las cosas en sus justos términos. Esos seis centros no se cierran, se les cambia la oferta educativa. Saben que van a tener el FPV, la formación profesional básica que algunos, el año pasado, denunciaban que se cerraron. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Un hombre que quiso entrar a la fuerza, a la UAM, terminó tiroteándose con la policía en una persecución que se extendió hasta la zona del Prado de Montevideo. Un hombre de 55 años llegó a la unidad agroalimentaria metropolitana, pasada las 2 de la tarde de este lunes. Sin embargo, al llegar a la puerta, le impidieron el paso debido a que mantenía una importante deuda, con el nuevo mercado modelo, al que le arrendaba un espacio para vender su mercadería. Decidido a ingresar, intentó atropellar a un guardia, pero al ver que los trabajadores de seguridad llamaban a la policía, decidió darse a la fuga. Los policías divisaron la camioneta en la que se trasladaba el hombre, en Millán y Garzón, dando inicio a una persecución con intercambio de disparos. Esa persecución, que duró varios minutos, terminó en Joaquín Suárez y Arapey, donde un móvil policial se interpuso en su camino, chocando a quien intentaba fugarse, que producto del impacto terminó golpeando una columna de alumbrado público. El hombre fue inmediatamente detenido por la policía y quedó a disposición de la Fiscalía. El arma con la que disparó todavía no fue incautada. Un efectivo resultó con lesiones leves producto del impacto entre el móvil y la camioneta. En tanto, el detenido fue trasladado a un centro de salud. Y en otros temas, la Fiscalía viene investigando lo que son las amenazas de muerte que recibió Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de las redes sociales y de su teléfono. Alonso presentó una denuncia en delitos informáticos por amenazas de muerte. El viernes por la tarde había sido contactado a través de su celular por varias personas, que se identificaron como hinchas de Peñarol y le enviaron fotos con armas de fuego. El caso fue asignado al fiscal de flagrancia Ricardo Kiecki, que ya dispuso una serie de pericias técnicas. La justicia buscará identificar de dónde se hicieron las amenazas. Los mensajes se enviaron el mismo día que un centenar de hinchas de Peñarol se manifestó frente a la AUF para mostrar su molestia con los últimos fallos arbitrales y la resolución del fallo entre Nacional y Cerro Largo, que fue a favor de los tricolores. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, rechazó el episodio y se puso a la orden de Alonso. Vamos a continuar en estos temas que tienen que ver con la Fiscalía, porque se pidió formalizar lo que es la investigación sobre el exjefe de policía del departamento de Cerro Largo. La fiscal de 33, Ana Laura Segovia, solicitó una audiencia para formalizar la investigación contra el exjefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, por divulgación de información reservada. El exjerarca es investigado porque habría alertado a un policía de que estaba siendo investigado por hurto y contrabando. El efectivo fue luego imputado a 180 días de prisión preventiva por ambos delitos, junto a un funcionario de una ONG que trabajaba para la Intendencia de Cerro Largo. Ambos fueron detenidos mientras iban en un camión incautado con presunto material de contrabando para el estadio Uvilla de Melo. El Poder Judicial tiene hasta 20 días para fijar la fecha de la audiencia. Una vez que se celebre esta instancia, la fiscal comenzará con la investigación contra Olivera. Está en grave estado un bebé de 11 meses que se intoxicó con cocaína. Esto ocurrió en el departamento de Rivera. El menor está internado en el departamento de Salto. Y la fiscalía viene investigando la responsabilidad en este hecho de los padres. Sobre las 23 horas del pasado domingo ingresó al hospital de Rivera un bebé de 11 meses. El pequeño tenía convulsiones y al practicarsele exámenes de orina, se detectó presencia de cocaína. Se dio intervención a la fiscalía y la investigación apunta a que se trató de un descuido por parte de los padres consumidores de la droga. El bebé fue trasladado al CTI pediátrico de Salto, donde permanece en estado grave. Por el momento podría configurarse omisión de los deberes correspondientes a la patria potestad por parte de sus responsables. La fiscal del caso aguarda por su evolución para determinar cómo proceder. El director nacional de salud, Leonardo Cipriani, se refirió a este tema en rueda de prensa en el departamento de Rivera. Ya está internado en el CTI de Salto, o sea que está el equipo médico trabajando en ello. Sí estamos al tanto y el paciente ya está con la atención médica que debe de tener. ¿Cuál es la situación a este momento de salud de ese bebé? No, eso no tengo la información. Sé que llegó en buena situación. Hoy de mañana se comunicaron conmigo a primera hora para contarme todo el hecho. Y el paciente llegó bien al departamento de Rivera. Perdón, de Salto. Unidad reajustable 1.362,06. Señores, Cerro Largo y Montevideo City Torque empataron uno a uno. Recordemos que se viene desarrollando lo que es la decimocuarta fecha del clausura que comenzó el pasado jueves, siguió el viernes, continuó hoy con un partido y se extiende hasta el día de mañana. Vamos a venir con esta información, también lo que dijo Luis Suárez, a propósito de la posibilidad de que Gallardo sea el técnico de la selección nacional. Pausa y seguimos. Con el Chao Cuentas de ACAC, exile Chao a las cuentas atrasadas. Chao a las cuentas pendientes. Pedí hasta 32.000 pesos en 18 cuotas de 2.946 pesos. Y despedite de todas las preocupaciones. Y a las cuotas, olvídate. Chao, arrivederci. Sayonara. Bye, bye. Hasta el 2022. Sí, porque recién las empezás a pagar el año que viene. Solicita el préstamo que más te conviene llamando al 1-881. Por WhatsApp, por web o Facebook. ACAC. Más rápido. Más fácil. Con Conaprole, queso a toda hora. Entra en ConaproleFoodie.uy y descubrí increíbles recetas. Cream Cheese Conaprole. Es hora de disfrutarlo. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort. Los mejores precios acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Muy rica la torta marmolada con dulce de leche. Pero hoy, la frutilla de la torta es el sabor de Biotop. Opa, te la jugaste con la presentación. Elegiste un clásico, Biotop frutilla, pero le pusiste tu toque. Está todo muy correcto. Pero el Biotop se sirve en un vaso más grande. Los que saben, eligen Biotop de Conaprole. Más que un yogur, es Biotop. Una noticia con futuro. La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones. Inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera. Facultad de Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias Empresariales. Facultad de Ingeniería. Escuela de Desarrollo Empresarial. UD en Ciudad de la Costa. En Escocia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Ese que cuando lo encontrás, no sabés quién eligió a quién. Puede ser un auto que se adapta a vos. A tu familia. A tus ideales. A tu vida. Tu auto habla de vos. Tu banco también. Préstamo Automotor de Scotia Bank. Llevate hoy tu préstamo con una tasa desde el 6% en UI y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en ScotiaBank.com.uy Scotia Bank. Bienvenido a AdelgazarOnline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción, recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. AdelgazarOnline.com Uy, ¿te lastimé? No, tenía el celular de bolsillo. Tranquilo, pasá por Movistar que te prestan uno mientras te arreglan el tuyo. Movistar, 30 años dándote más para tu celular, más para vos. Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Señores, Cerro Largo recibió hoy en el Goyenola a Montevideo City Torque, igualaron uno a uno. Único partido del día lunes en el marco de la penúltima fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo de primera división en el estadio Goyenola, en el norte de nuestro país, de local, Cerro Largo recibiendo a Montevideo City Torque. Sebastián Guerrero en la primera parte marcó, en el arranque del partido, la apertura para el equipo que dirige Román Cuello. Pasaba a ganar la visita, uno a cero frente a Cerro Largo. El equipo que dirige Danielo Núñez necesitaba el triunfo para mantener la posibilidad de pelear por el título del torneo clausura. Sobre el final llegó el empate para el equipo Arachán. Lo marcó el volante Augusto Max, el definitivo uno a uno en el estadio Goyenola, de Cerro Largo, en el partido frente a Montevideo City Torque. No estará en la definición en la última fecha del título el equipo Arachán. Y en esta jornada Luis Suárez fue galardonado como mejor jugador de la Liga Española. Ahora vamos a presentar el trofeo Alfredo Di Estefano, un trofeo que se viene dando desde la temporada 2007-2008, cuando lo ganó Raúl González Blanco y que básicamente premia al mejor futbolista de la Liga Santander. Un auténtico crack. Luis Suárez es el mejor jugador de la temporada en la Liga 2020-2021. Luego de su salida del Barcelona y su rápida incorporación al Atlético de Madrid, Suárez fue fundamental en el equipo titular de Simeone, sumando 21 goles y siendo campeón con el colchonero. El goleador uruguayo hoy levantó su reconocimiento. Sus 21 goles fueron decisivos para el Atlético de Madrid de cara a conseguir ese título de Liga. Bueno, creo que eso se ve lo difícil que es ganar una Liga, las dificultades que tiene y el valor que hay que darle conseguir una Liga. Y bueno, no tener a nuestra afición fue muy difícil, fue muy complicado. Pero bueno, este premio también es un reconocimiento a lo que fue el Atlético de Madrid el año pasado, a lo que fue el equipo y no, obviamente que es individual, pero yo le doy mucho valor al equipo más que nada. Bueno, en el contexto de esta premiación, de este reconocimiento, Luis Suárez habló de la posibilidad de la llegada de Marcelo Gallardo a la Dirección Técnica de la Selección Nacional y también habló, obviamente, del Maestro Tavares. Quiero preguntar por el Maestro Tavares. Después de mucho tiempo se retiró, ¿pudiste hablar con él? Sí, obviamente, por lo que ha significado en mi carrera, hablé con él y con toda la gente de su cuerpo técnico, dándome, obviamente, agradecimiento y, bueno, darle mi apoyo en esos momentos complicados porque no era solo culpa de él, sino que nosotros también teníamos parte de nuestra culpa. Gallardo dirigió en Uruguay. Es uno de los candidatos en River, esperan a que se confirme su continuidad, pero ¿qué te merece la figura de Marcelo Gallardo, no solo en el fútbol argentino, sino a nivel mundial? Ya lo dice todo, ¿no? Lo que ha hecho a nivel internacional, lo que es, tiene un prestigio del cual como jugador lo ha tenido y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos siete, ocho años, creo que estuvo en River demostrando, ganando casi todo y, bueno, creo que sería un privilegio. Vamos al panorama internacional, se reunió el G7 en las últimas horas y pidió urgentes medidas para frenar lo que es el avance de la nueva variante del COVID-19. Ya son varios los países que han registrado nuevos casos de esta cepa descubierta en Sudáfrica. En una reunión convocada de urgencia por el gobierno británico que ostenta la presidencia temporal del G7, los ministros de Sanidad de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido reconocieron la importancia de garantizar el acceso a las vacunas. Para ello, subrayaron la necesidad de preparar a los países para recibir las dosis, proporcionando asistencia operativa, cumpliendo compromisos de donación, abordando la desinformación sobre las vacunas y apoyando la investigación y el desarrollo. En un comunicado conjunto difundido después del encuentro Reino Unido este lunes, los ministros elogiaron el hecho de que Sudáfrica detectara la nueva variante y alertara a los demás países. Poco antes de la reunión, la OMS advirtió que la nueva variante suponía un riesgo muy elevado para el mundo. La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros. Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, como Reino Unido, Alemania, Canadá, Países Bajos e Israel. Y la lista no para de crecer con infecciones en España, Portugal, Austria y Escocia confirmadas este lunes. Las autoridades de la Unión Europea manifestaron gran preocupación por la rápida propagación de Omicron. Nos tomamos muy en serio esta variante de Omicron y sabemos que ahora estamos en una carrera contrarreloj. ¿Por qué eso? Porque no sabemos todo sobre esta variante, pero es una variante preocupante y los científicos y los fabricantes necesitan de dos a tres semanas para tener una idea completa. Frente a los temores de las autoridades y de la población, los fabricantes de las vacunas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna y Novavax anunciaron nuevos estudios y dijeron que confiaban en su capacidad para enfrentar la variante Omicron. Bueno, ya todo esto en la República Argentina permitieron el ingreso de un buque que pensaban que venía de Asia cuando en realidad venía desde Sudáfrica. Había un caso positivo a bordo que podría precisamente pertenecer a esta nueva variante, Omicron. El buque Hamburg con bandera de Bahamas atracó el viernes pasado en el puerto de Buenos Aires y varias horas después las autoridades se dieron cuenta de que habían cometido un error geográfico y deberían haber aplicado otro protocolo en medio del temor mundial por la nueva cepa africana de COVID-19 según informa el portal Infobae. Para recibir la autorización es necesario que el capitán del barco informe previamente cuáles fueron los puertos en donde estuvo amarrado, la cantidad de pasajeros y el estado sanitario de los mismos, algo que en este caso se cumplió según el medio argentino. Posteriormente la autoridad sanitaria autorizó el amarre y el consecuente ingreso y egreso de los 300 pasajeros en su mayoría alemanes. Sin embargo el sábado en la mañana se conoció públicamente una discusión ante la inspectora de la Dirección de Sanidad de Fronteras que detectó el error con una compañera, ambas integrantes de la oficina que tiene la responsabilidad de velar por la sanidad nacional en fronteras marítimas, aéreas y terrestres de acuerdo a la información divulgada por Infobae. Pero este lunes el gobierno argentino negó la confusión. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, rechazó que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y agregó que el caso no se difundió oficialmente antes de confirmar los casos positivos para no producir alarma según informó el Canal TN. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCRs en 24 horas. Todos fueron negativos incluyendo la del caso. Pero quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos, escribió en redes sociales la ministra de Salud, Carla Bisotti. Según consigna La Nación, el gobierno argentino autorizó finalmente el desembarco de todos los pasajeros tras dos PCR negativos. Bueno, vamos a actualizar ahora lo que son los números del COVID-19 de las últimas 24 horas. Les comentábamos al inicio, 162 casos nuevos es lo que reportó en esta jornada el Ministerio de Salud Pública, se realizaron 8.015 análisis de los casos nuevos, 65 corresponden a Montevideo, 20 a Canelones, 20 a Maldonado, 10 a Cuarembó, 8 a Florida, 7 a Durazno, 7 a La Valleja, 6 a Colonia, 4 a San José, 4 a 33, 3 en el departamento de Cerro Largo, 3 a Rocha, 2 a Flores, 2 a Salto y 1 en el departamento de Paisandú. Hasta el momento hay 6.130 defunciones con diagnóstico de COVID-19 desde que se iniciaron los primeros casos, hoy hubo un fallecimiento por coronavirus y actualmente hay 2.086 personas que están cruzando la enfermedad, 15 de ellas lo están haciendo en cuidados intensivos. Y a propósito de la nueva variante, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció hoy que el gobierno no va a tomar nuevas medidas ante la aparición precisamente de Omicron. Dijo Luis Lacalle Pou que se exhorta a lo que es la vacunación contra el COVID-19 y que se mantiene en contacto con el grupo asesor científico honorario. La OMS la calificó como variante de preocupación y aún no se sabe si es peor que las anteriores, pero el impacto y el temor en los países ya motivaron medidas restrictivas. En Uruguay por ahora no. Por ahora ninguna, por ahora ninguna. Nosotros tenemos todavía un grupo con el ex-Gach de WhatsApp y están mandando artículos todo el tiempo. Estamos viendo qué grado de virulencia tiene esta cepa. Estamos viendo si las vacunas con las cuales nosotros inoculamos, inmunizamos a la población estarían sirviendo para esta cepa. Todo dice que aparentemente sí. Así que hoy no tenemos ninguna medida salvo estar alerta o, como se dice comúnmente, abrir los ganchos. Lacalle exhortó a las personas que puedan a que se den la tercera dosis. Todavía hay gente que tiene la posibilidad de darse la tercera dosis. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos. Cuando uno ve algunos países supuestamente de primer mundo y ve qué porcentaje tiene de vacunación y cuántas dosis, ahí hay un tema importante que Uruguay hasta el día de hoy lleva ventaja con la inmunización, con el porcentaje de inmunizados. Creo que tenemos que hacer un avance con respecto a la tercera dosis. ¿Qué ha pasado? ¿Falta información? ¿La gente se aflojó? Falta información creo que nadie puede alegar. ¿O se aflojó? No, hay gente que primero que no quiere vacunarse. Primero. Segundo, puede haber también, cuando la cosa está tranquila, cuando aparentemente el riesgo no es, la gente sí, se descansa un poco. Aquello famoso de más vale prevenir que curar, Uruguay hoy logró un estatus sanitario importante que al mismo tiempo le permite actividades sociales, culturales, económicas. Lo vimos este fin de semana, lo están viviendo a diario en todo el país. Para sostener eso tenemos que hacer un esfuerzo más, sobre todo la gente que no se dio la tercera dosis. Según el Ministerio de Salud Pública, un tercio de quienes ya se vacunaron no se agendaron para recibir la dosis de refuerzo. Bueno, y en otros temas les contamos que el gobierno destituyó al presidente de AFE, Luis Lacalle Pou, dijo hoy que se trató de un cambio táctico y descartó que esto tuviera que ver con las diferencias y encontronazos que se registraron a nivel del directorio del organismo. La venia para el cambio ya fue enviada al Parlamento, informó el diario El País. Baxi, que es blanco, y el vicepresidente de AFE, el colorado Gustavo Osta, no se llevaban bien, al punto que Osta acusó al titular del organismo de abuso de funciones. Esto no tiene que ver con el cambio, dijo el presidente de la República, que aseguró que el nuevo presidente de AFE es alguien de su confianza. Es un cambio de persona, nos va a ir a ayudar como asesor en algunos temas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ponemos a una persona que es de mi confianza hace muchos años a presidir AFE. Es un cambio táctico, no obedece a un cambio de estrategia, es un cambio táctico. ¿Hay diferencias con el director de Colorado de AFE, Osta? Bueno, algunas fueron públicas, salieron en algún semanario, pero esa no es la razón. Pero que hubo diferencia, no lo voy a negar. Bueno, en otros temas, y antes de la pausa, les contamos que falleció a los 76 años de edad, una de las referentes y fundadoras del grupo Canciones para no dormir la siesta. Hablamos precisamente de una referente de la música de nuestro país, sobre todo en aquellos tiempos donde había que hacer resistencia a la dictadura cívico-militar, y lo hacían precisamente desde el mundo artístico. Hablamos de Nancy Gugich, quien falleció y enlutó al mundo de la cultura en las últimas horas. Nancy Gugich había creado canciones para no dormir la siesta junto a Horacio Buscali en 1975, pero la dictadura y el exilio pusieron en pausa el proyecto hasta 1978. Desde ahí, este grupo de canciones para niños, pero cuyas letras lo transformaron en un referente cultural contra la dictadura, fue creciendo hasta llenar con su espectáculo dos veces el Palacio Peñarol y una vez el Cilindro Municipal. Nancy Gugich había nacido el 5 de diciembre de 1944. Era docente especializada en educación preescolar, profesora de música y expresión corporal. Fue la responsable de la dirección artística y estilística del grupo, que integraron entre otros Jorge Bonaldi, Susana Bosch, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa y Carlos Vicente. Había un cuento viejo, viruejo, viruejo, de pico, pico, truco, de pamporidad. Cuando canciones se disolvió, Nancy dirigió desde 1990 su propia escuela, dictando cursos para niños, jóvenes, adultos y docentes. Continuó con su actividad musical, vinculada a la temática infantil y realizó dos espectáculos con Gonzalo Moreira, Si Bailo y Bailaré Descalzo, en 1991 y 1994. En el 95 comenzó la actividad artística con su hijo Martín Buscaglia, con quien creó el espectáculo Canciones para Usar. Cuando una mujer canta, en realidad cuenta lo que le pasa, sus dolores, sus alegrías, lo que la temoriza, lo que la conmueve, lo que tiene. En ese mismo año creó el grupo musical Cantacuentos, que recoge la herencia musical de canciones para no dormir la siesta. En 1997 realizó junto a Horacio y Martín Buscaglia el espectáculo Quién lo hizo y Canciones para la Luna Verde hasta el año 2002. Falleció este domingo a los 76 años. Señoras, vamos a hacer una breve pausa en esta edición central. Al regreso llega la información del agro con Luis Cabrera y también lo que dejaron las elecciones del Banco de Previsión Social de este domingo. Ya venimos. Presentó Tarjeta de Crédito Internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Ese que cuando lo encontrás no sabés quién eligió a quién. Puede ser un auto que se adapta a vos, a tu familia, a tus ideales, a tu vida. Tu auto habla de vos. Tu banco también. Préstamo Automotor de Scotia Bank. Llevate hoy tu préstamo con una tasa desde el 6% en Ui y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy Scotia Bank. Si para sentirte bien, plena, viva, tenés que esperar a correr en cámara lenta por una campiña soñada, mmm, mirá que no es por ahí. Es disfrutar las cosas simples, como un gran recibimiento, un gesto, reír con amigas, pero reír de verdad. Y saborear cada instante como si fuera único. Porque disfrutar las cosas simples, incluso las más simples, es sentirte viva. Disfruta de lo simple. Conviva de Conaprole. Con la raspadita, ganar un auto es así de fácil. Porque con la nueva raspadita Car One, con solo 30 pesos, podés ganar el auto que vos elijas. Además, podés ganar hasta 2 millones de pesos. Con la raspadita, descubrí el ganador que hay en vos. AM Aberturas Montevideo. Cortinas de enrollar en PVC, aluminio y madera. Venta, reparación y service. Presupuestos sin cargos. Envíos a todo el interior. Por informes, 2486-1461 o 098367-386. AM Aberturas Montevideo. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. Nadie dijo que era fácil saber lo que queremos. Hasta que un día descubrimos eso que nos hace bien. Nuestro propio camino. Con senderos empinados y otros que fluyen llenos de luz. Lo que está dado para nosotros lo vamos a tener que vivir. Entonces solo queda atravesarlo. Mi propia experiencia. Mi propia experiencia. Señores, un millón ochocientas mil personas estaban habilitadas a votar en los sufragios de este domingo pasado, de este último domingo, las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Sufragó aproximadamente un 77% según las autoridades y desde la jornada de este martes ya a través de la página web de la Corte Electoral se podrá justificar el no voto. La participación fue del 77,6% de los habilitados y superó por poco el porcentaje de la elección anterior. Votaron un millón cuatrocientos dos mil quinientas sesenta y cuatro personas. Fue mayor el porcentaje de votación entre trabajadores y empresarios con ochenta y cuatro y ochenta y nueve por ciento respectivamente y menor entre los pasivos con cincuenta y ocho por ciento de participación. En ese orden puede haber incidido la no obligatoriedad para personas mayores de setenta y cinco años. Para elegir al representante de los trabajadores fueron ochocientos setenta mil quinientos sesenta y siete sufragios de los cuales la lista once del PIT-CNT logró cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y cinco, es decir, el cuarenta y nueve por ciento. Ramón Ruiz seguirá en el directorio. En la de los pasivos volvió a triunfar la ONAJPU con la lista uno. Logró ciento cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve de los trescientos treinta y tres mil novecientos noventa y seis votos emitidos, el cuarenta y cuatro y medio por ciento. Sixto Amaro se mantiene en el directorio. En la de los empresarios, el grupo que iba por la reelección con el apoyo de las principales cámaras no lo logró y ganó la lista veintiséis de un solo Uruguay y asociaciones comerciales del interior. Obtuvo setenta y ocho mil ciento sesenta y seis de los ciento setenta y cinco mil novecientos veintiún votos emitidos, con un cuarenta y cuatro coma cuatro por ciento. Asumirá José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. La suma de votos en blanco y anulados fue inferior a la de la elección anterior. Alcanzó el veintidós por ciento en el orden de los trabajadores, el doce por ciento en el de los jubilados y veintisiete por ciento en el de los empresarios. Siguiendo con este tema, vamos a repasar cuáles serán las prioridades de los candidatos ganadores. Sixto Amaro fue elegido por tercera vez como representante de jubilados y pensionistas. La votación fue muy buena, un gran triunfo de ONASPU. No queremos continuar perdiendo poder adquisitivo y estamos planteando que los aumentos tienen que estar en la misma consideración que la inflación. Esto no nos hace recuperar lo que ya hemos perdido, pero por lo menos no continuamos perdiendo poder adquisitivo. Ramón Ruiz será nuevamente el director social del BPS en representación de los trabajadores. El PCNT con esto queda fortalecido, porque la lista que ganó, la lista 11, es la lista del PCNT, primer tema. Segundo, quien va a representar al PCNT en el directorio del BPS tiene un respaldo muy importante. Por lo tanto, creo que tenemos la autoridad como para reclamar que previo a una discusión parlamentaria se instale un diálogo social para tratar de reunir los mayores consensos sociales y políticos que faciliten esa discusión parlamentaria. Una reforma en la seguridad social tiene que ser con diálogo social. Quien ingresó por primera vez como representante de las empresas es José Pereira, del Movimiento Un Solo Uruguay. En los tres órdenes había algo muy evidente que era la clara cultura antiempresarial que tiene el organismo y el BPS es como el buque insignia de esa cultura antiempresarial que existe en Uruguay. Por lo tanto, creo que se entendió así. El empresario de todo el país lo entendió. Nosotros hablábamos de, por ejemplo, el monotributo, la unipersonal, la micro, la pequeña, la mediana empresa. Cómo sentían, por ejemplo, la usura del BPS como motivo relevante y algo que nos pedían que hiciéramos lo posible para cambiar. Vamos a poner el alma para defenderlo en estos años de gestión. ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Este martes, Comisión Nacional de Fomento Rural, la institución gremial del área rural a nivel de nuestro país que está integrada por más de 100 instituciones, por ejemplo, sociedades de fomento rural a nivel de todo el país, va a estar realizando este martes su asamblea anual con renovación parcial de sus directivos y consejeros a nivel nacional. Tomás Garrido, presidente de la institución y productor agropecuario en la zona este del país, señaló de que el tema de colonización fue uno de los temas centrales en los cuales trabajó este año Comisión Nacional de Fomento Rural, pero también abordó otras áreas. Este martes tenemos la asamblea y hay recambios, sí, en los consejeros y también en algunos de la mesa ejecutiva. O sea, gente que ya cumplió sus cuatro años y cada dos años se van renovando. Se va renovando la mitad del consejo. ¿Cómo viene Comisión Nacional? ¿En qué viene trabajando, Tomás? Ahora estamos abocados a la asamblea, pero en sí se han trabajado, en este año ha sido bastante duro en cuanto a trabajo porque se ha trabajado el problema de tierra y colonización, como ustedes bien saben, a través de la Comisión Nacional, que el objetivo es ese, darle el apoyo a los productores chicos y familiares y muchísimos de ellos son los que están en las tierras de colonización. Y después se ha trabajado también en varios temas seguidos ahí y de mucha importancia, pero en cada uno de ellos nosotros hemos dejado tanto la opinión de Comisión Nacional como también las propuestas apropiadas siempre como se hace. Así que, bueno, el trabajo ha sido mucho, ha sido un trabajo arduo, pero creo que hemos trabajado bien y han habido logros también que, si bien es cierto en algunas cosas no se consiguió el objetivo total de lo que pedíamos, pero logramos siempre tener algún paso adelante de lo que se venía tratando. Compañeros de Red Informativa, esta fue la actualización en cuanto a temas agropecuarios. Hasta luego. Señores, antes de la pausa les comentamos que según se maneja por estas horas con fuentes del Ministerio de Industria, no se estaría concretando un incremento del precio de los combustibles para este próximo mes de diciembre. Los precios continuarían iguales. Lo que sí va a subir desde este primero de diciembre es el costo de los peajes. Para tener una referencia, la tarifa básica va a ser de 135 pesos, el telepeaje será más barato, 113, y en efectivo 150. Seguramente en las próximas ediciones informativas vamos a estar compartiendo con ustedes el detalle de esta información. Ahora a la pausa, venimos en minutos ya para los minutos finales. ¡Opa! ¿Te la jugaste con la presentación? Está todo muy correcto, pero el Biotop se sirve en un vaso más grande. Los que saben, eligen Biotop de Conaprole. Más que un yogur, es Biotop. Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que querés ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Orte. Bienvenido a adelgazaronline.com Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que como vos están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Adelgazaronline.com Una noticia con futuro. La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones, inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera. Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ingeniería, Escuela de Desarrollo Empresarial, UD en Ciudad de la Costa, a tiras entre Rambla y Gestido. Informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento. El gobierno está implementando un plan de medidas integrales de apoyo a la primera infancia y a las familias en situación de vulnerabilidad social. A partir de 2022 se otorgará un bono crianza dirigido a las familias con niños de hasta 4 años con un valor aproximado de 2.000 pesos por niño. Sigue vigente el refuerzo de 2.500 pesos para niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que reciben su asignación familiar. Plan de equidad hasta fin de año. Ahora, todas las personas que cobran asignaciones familiares pueden superar el límite de sus ingresos, sin perder esta prestación. Se mantiene el sistema de canasta de emergencia Tuvap hasta marzo 2022. Se extenderá el apoyo a ollas populares, comedores y merenderos hasta próxima evaluación en mayo 2022. Por más información, contáctese con la oficina Mides más cercana, por teléfono o por WhatsApp. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Llegó el jubinaldo para los jubilados. Pedí hasta cinco aguinaldos en tu casa sentado, en hábitat o en repagos. La tarazca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera. Jubinaldo de ACAC, Jubinaldo de ACAC, para los jubilados. Jubinaldo de ACAC. Comunicate al 1-881 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp. Y pedilo a ACAC. Más rápido, más fácil. Señores, fue inaugurado en el año 1910 y con una finalidad muy diferente va a reabrir sus puertas el próximo 9 de diciembre el Real de San Carlos. Este lunes el intendente de Colonia, Carlos Moreira, colocó el último ladrillo de la obra que finaliza con la rehabilitación de la Plaza de Toros. El jueves 9 será el acto protocolar con autoridades nacionales y el Ministerio de Turismo aprovechará la oportunidad para lanzar la temporada de 2022. Es algo que los colonianes vamos a vivir con un sentimiento, con una emoción tremenda porque, bueno, si habremos soñado con la Plaza de Toros restaurada, ¿verdad? Si habremos soñado con eso y ha habido incluso muchos preproyectos que terminaron, bueno, naufragando a veces por falta de los recursos materiales. La ciudad de Colonia tendrá muchos eventos del 9 al 11 de diciembre con cinco escenarios pequeños, varios puntos de intervenciones, exposiciones de arte y de libros, muestra de productores del departamento y áreas de food trucks. Vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de las últimas horas. La nueva variante Omicron del coronavirus presenta un riesgo muy elevado para el mundo según advirtió la Organización Mundial de la Salud. El G7 pidió medidas urgentes para frenar el avance de esta nueva cepa que fue detectada por primera vez en Sudáfrica. Este lunes se reportaron 162 casos nuevos de COVID-19. En esta jornada se registró un fallecimiento con diagnóstico de coronavirus en nuestro país. Actualmente hay 2.086 personas que están cruzando la enfermedad, 15 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, presentó una denuncia en delitos informáticos tras recibir amenazas de muerte a través de su celular y redes sociales. Entre las amenazas llegaron varias fotos con armas de fuego a su teléfono. Repasamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna en esta noche de lunes. Primer premio 834, del segundo al décimo 739, 970, 203, 247, 223, 197, 128, 644 y 823. Del undécimo al vigésimo 635.